Le doy un saludo muy especial a la gran comunidad digital de la revista PYM para conocer el tema de hoy, las redes sociales. Sin especular, podemos decir que las redes sociales son la alquimia digital que conecta a la sociedad moderna. Son en esencia las plataformas virtuales diseñadas para permitir a las personas conectarse, comunicarse y colaborar en un espacio digital. Nos brindan una ventana al mundo, donde exploramos y descubrimos nuevas ideas, perspectivas y culturas. Son un lienzo en blanco en el que cada individuo pinta una historia, expresa su creatividad, comparte su voz con el mundo entero. Incluso se convirtieron a los ciudadanos realmente en periodistas, con la capacidad de informar, de influir, de movilizar a las masas con tan solo realizar posts relevantes y así se generan clics. Desde Canter y Open Media hemos detectado algunas cifras interesantes sobre las redes sociales. Una de ellas es que durante los últimos seis meses, el 60% de los colombianos accedió a alguna red social o red profesional. Más de la mitad de la población está interactuando activamente con ellas. No cabe la menor duda que los colombianos amamos las redes sociales y que nos gusta interactuar por medio de ellas. Esto lo demuestran estas cifras. El 59% de las personas suben fotos en sus redes sociales o subimos fotos, lo que demuestra que la tendencia a mostrar realmente es a lo que nosotros estamos haciendo. De igual manera, el formato de fotografía es vital para las empresas, ya que utilizan las plataformas para mostrar sus servicios, productos, el talento humano que está detrás de las grandes organizaciones. Las social networks son una fuente de información, ya que los colombianos las emplean para leer artículos, realizar comentarios o leer críticas también. En esa medida vemos que tiene una doble función, puesto que los consumidores se enteran de datos de marcas y por otro lado las empresas tienen la facilidad de masificar la información y tener una comunicación bidireccional con sus clientes. Ya no es necesario asistir a un punto físico para solicitar información o hacer un reclamo. Las redes sociales son el nuevo escenario de atención al cliente. Es un ámbito que se arraigó tanto en los ciudadanos, tal vez impulsado por las nuevas generaciones, al punto que el 66% de los colombianos sienten la necesidad de revisar las redes sociales diariamente. ¿Tú recuerdas la última vez que pasaste un día entero o una semana sin abrir cualquier red social como facebook, twitter, instagram o tiktok? Eso puede darte un panorama de un hábito que hoy en día es tan común y fundamental en la población que cuenta con acceso a internet. En ese camino, desde Cantar y Gopemidia, también hallamos que el 56% de los colombianos pueden ser catalogados como geeks, es decir, apasionados, entusiastas y conocedores en redes sociales. Además, hay un 31% que hace comentarios sobre marcas en redes sociales. Las redes sociales son tan poderosas que gran parte de la población se entera, conoce o se informa de eventos de última hora a través de las mismas, pues así lo aseguran el 73% de las personas. De esta manera podemos evidenciar que hoy por hoy las redes sociales han democratizado el acceso a la información y a su vez también le han dado voz a las minorías. Movimientos sociales, causas importantes, pues realmente empoderan a las personas para que se unan, se apoyen mutuamente y luchan por un cambio positivo. Y es un fenómeno que es mundial. Según estadísticas del website rating, a nivel global las personas gastan un promedio de 2 horas y 27 minutos en redes sociales al día, donde Facebook es la plataforma más visitada, con 2,96 mil millones de usuarios, tan importantes para las personas de a pie como para las compañías. Por eso, todas las redes sociales o la mayoría expanden su versión tradicional a la empresarial o al business. Por ejemplo, WhatsApp Business cuenta con 50 millones de usuarios y por allí se envían 200 millones de mensajes a cuentas de empresas en el día. Eso es enorme. Una de las plataformas más famosas para la integración de redes sociales a las empresas llamada HubSpot advierte que las redes sociales son el canal número uno usado en el marketing y de igual manera asegura que 8 de cada 10 compañías están invirtiendo en marketing de redes sociales y un 39% planea hacerlo. Y ojo a este dato. Insight Intelligence cuenta que cuando hablamos de publicidad en videos, se estima que se invertirán 79 mil 280 millones de dólares para el 2024. Y con esto quiero cerrar llamando al equilibrio. Primero en equilibrar nuestra vida digital con la social. Las redes sociales pueden ser adictivas, consumiendo gran parte de nuestro tiempo y atención. Podemos pasar tiempo prudente y saludable, dedicando tiempo a actividades fuera de la pantalla, a interactuar con otros cara a cara y a conectar con nuestros amigos o con nuestra familia. De igual manera, a tener cuidado. La velocidad de la información se propaga en las redes sociales y realmente esto es abrumador. A menudo se comparten las redes sociales sin verificar, lo que lleva a la propagación de información errónea o incluso perjudicial para las personas. Por lo tanto, es esencial ser consistentes de asumir un papel como consumidores de información y tomar medidas para cercionarnos y contrastar las fuentes antes de compartirlas. Espero que nos encontremos en una próxima videocolumna. Muchas gracias por este espacio. Chau. 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 Chau.